Esto se llama... ¿Ping, con... Diego Peni? ¿Salsa o rock? Merengue. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Eres de las personas que toma whisky o cerveza? Pisco, piquero mal. Ni un has acertado, pimpollito. ¿Lomo saltado o ceviche? Ceviche, lejos. Si te dieran la oportunidad de ser un superhéroe, ¿qué superhéroe serías? Invisible. Cojo esta pregunta, ¿no? ¿La Premier League o la Copa Libertadores? No, la Premier League. ¿Un delantero? Peruano, cachete zúñiga, extranjero, cristiano. ¿Volver tapar en la selección o volver a salir campeón con el Auris? Volver a tapar con la selección. ¿Un sueño? Ver a mis hijos realizados, felices, con familia. Y yo dejar de preocuparme por las cosas materiales, ¿no? A veces uno se... Ya que se mete mucho en eso cuando hay cosas más importantes, ¿no? ¿Película favorita? Milagros Inesperados se llama. ¿Una tarde en tu casa viendo Netflix o una tarde jugando fútbol con los amigos? Una tarde en mi casa viendo Netflix. Lo he dejado a Penny, pero tranquilito. Lo he dejado de chito, ¿ah?